En estado grave pero estable, se encuentra el carabinero herido por un disparo durante este fin de semana en la comuna de Victoria, mientras estaba en un operativo por un vehículo robado. El gobierno presentó una querella por homicidio frustrado. Después del hackeo al Estado Mayor Conjunto, ahora el Poder Judicial emitió una alerta informática por un virus en su red. Pidieron a sus funcionarios no abrir ni leer correos de extraña procedencia. Son 150 los equipos atacados, pero no habría correos electrónicos involucrados. Después de dos años y medio cerrada producto de la pandemia, la isla de Rapa Nui abre sus puertas definitivamente. Se espera mejorar las cifras económicas e impulsar el turismo en la zona. Esto y mucho más, hoy en Portavoz Noticias. Hola, ¿cómo están? En la comuna de Victoria, en la región de la Araucanía, un carabinero debió ser operado luego de recibir un disparo entre la clavícula y el cuello. Tras la intervención, fue trasladado al Hospital de Carabineros en Santiago, donde permanece grave pero estable. El ataque se registró este fin de semana, cuando una persona informó que había sido víctima del robo de su vehículo por siete personas. Ante esto, funcionarios policiales activaron un protocolo para lograr dar con la ubicación de los autores del atraco. Y al interceptar la camioneta, el cabo segundo recibió el impacto de bala. El gobierno presentó una querella por homicidio frustrado. Con el informe de Universidad Autónoma Televisión, les damos la bienvenida a Portavoz Noticias. El cabo segundo, Jorge Geisbüller, recibió un impacto de bala entre la clavícula y el cuello, en una zona que no alcanza a proteger el chaleco antibalas. Primero, fue ingresado de urgencia al Hospital de Victoria, donde fue operado, y tras ser estabilizado, fue trasladado al Hospital de Carabineros, donde permanece internado. El policía fue herido en un operativo por robo de vehículos en el área rural de la comuna de Victoria, una zona donde frecuentemente los automóviles robados son usados posteriormente para cometer atentados incendiarios vinculados al conflicto mapuche. El gobierno presentó una querella por homicidio frustrado, entre otros delitos. Por la secuencia de hechos que se van a ir tipificando los delitos para que se determine el máximo rigor que corresponda según la ley. Vamos a aplicar todos los mecanismos, vamos a estar encima de la querella, y en ese sentido se va a aplicar el máximo rigor de la ley con acciones que no corresponden en un Estado democrático de derecho y que no pueden continuar ocurriendo aquí en la región de la Aleucanía. El Ministerio Público está investigando al menos tres delitos, porque las acciones delictuales del grupo de encapuchados armados comenzaron con el robo de una camioneta en los sauces y luego otro delito en el sector de Inspector Fernández en Victoria. Estamos investigando maltrato de obra de carabineros con resultado de muerte en carácter de frustrado, estamos investigando delitos de robo con intimidación y también infracciona la ley de control de armas. El diputado por la Araucanía, Andrés Joanet, señaló que lamentablemente estas situaciones se están repitiendo con mucha frecuencia en la región y recordó que hay grupos armados que además de quemar camiones, casas, escuelas e iglesias, también han atacado cuarteles policiales. Se necesita dotar a carabineros de mayor implementación y de armamento que sea superior al que tienen a los delincuentes. Aquí enfrentamos terrorismo, aquí enfrentamos bandas organizadas y lo que pasa es que aquí hay impunidad y el gobierno tiene que tomar más acciones, muchas más acciones porque la verdad es que no nos podemos acostumbrar a esta situación. Es verdad, hoy día tenemos una crisis en el país en materia de seguridad, pero en la Araucanía esto viene hace bastante tiempo y lo cierto es que parece que no hemos avanzado mucho en materia de seguridad. El cabo segundo, Jorge Geisbüller, fue sometido a una segunda operación, se encuentra sedado y permanece conectado a un ventilador mecánico. El municipio de Puerto Montt se adjudicó recursos por parte de la Subsecretaría de Prevención del Delito para la adquisición de dos drones de alta tecnología que serán destinados a los sectores de Mirasol y Alerce, una medida que beneficiará a más de 110 mil personas que pedían mayores niveles de seguridad en sus barrios. Vértice Televisión nos cuenta más. Tras 12 años de existencia y más de 1.300 proyectos financiados a nivel nacional, se premió a los ganadores del Fondo Nacional de Seguridad Pública, el último concurso de este tipo que realizará la Subsecretaría de Prevención del Delito, porque a contar del año 2023 será reemplazado por el nuevo Sistema Nacional de Seguridad Pública, el cual elimina la concursabilidad entre los municipios para acceder a financiamiento. Los mecanismos de entrega de recursos en Chile para la prevención del delito no pueden depender de concursos, no pueden depender de las capacidades de un municipio para entregar una buena propuesta versus muchas veces comunas de este país que tienen mayores necesidades y no pueden acceder. Por eso mismo, hoy aparte de celebrar la entrega de estos fondos, también dijimos adiós a la concursabilidad en Chile. Este es el último fondo concursable en prevención del delito que tendremos para que nunca más un municipio tenga que concursar y competir con otro por obtener los recursos que necesitan. Se entregaron recursos por la ejecución de 76 proyectos de prevención en las 16 regiones del país. De los ganadores, 58 corresponden a municipios, entre ellos Puerto Montt. Esto viene a cumplir con la agenda que tenemos con las organizaciones sociales y con los vecinos y vecinas de Puerto Montt. Creo que es una gran noticia. Ahora viene un proceso de capacitación, de compra de toda la parte administrativa, pero creemos y esperamos que aproximadamente en dos meses más ya pudiésemos tener funcionando precisamente estos drones para toda la ciudad de Puerto Montt. No es la panacea, es cierto, pero viene a complementar también el trabajo que estamos haciendo también en cambio luminaria a partir de estos días que ya van a comenzar en Puerto Montt. Ya se está trabajando en algunos sectores, algunos territorios, con la recuperación de parques, del espacio público también que está ocurriendo en el centro de Puerto Montt. A contar del próximo año comenzará a regir un nuevo sistema que elimina la concursabilidad para dar oportunidad a todos los municipios de postular a los fondos y avanzar en prevención. Y lo que necesitamos nosotros en este momento son recursos, pero estarlo postulando frente a tantos municipios cuando la seguridad ciudadana específicamente, en este caso la seguridad ciudadana es lo primordial, es la necesidad número uno de todos los vecinos y vecinos de Puerto Montt. Creo que lo mejor es que nos entreguen fondos directos. La forma en cómo van a llegar esos recursos no la tenemos muy clara todavía, pero obviamente cuando bajen la información podremos tener más conocimiento, pero yo creo que mientras genere los recursos para que nosotros podamos trabajar en seguridad pública en la municipalidad sería todo espectacular. Los nuevos drones que adquirirá la municipalidad de Puerto Montt son de alta gama con cámaras Full HD que permitirá patrullajes aéreos preventivos, apoyo en caso de emergencias y también a reforzar la gestión de las distintas unidades que tiene la municipalidad. Luego de una serie de rumores sobre su renuncia, este lunes la coordinadora sociocultural de la moneda y pareja del presidente Gabriel Boric, Irina Caramanos, confirmó su próxima salida del gobierno. De esta manera, luego de su retiro, las fundaciones que actualmente preside la cientista social, comandadas históricamente por la figura de la primera dama, serán traspasadas a diversos ministerios, según la temática de cada organización. Estamos hablando de Fundación Integra, Prodemu, Artesanías de Chile, Tiempos Nuevos y las Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile. En una rueda de prensa, Caramanos no estableció una fecha fija, pero espera que sea cerca de fin de año para que los procesos de cambio se hagan de manera responsable. Yo no he dado, la verdad, ninguna fecha, pero sí lo más importante es que los procesos de cambio se hacen de manera responsable y por eso también en conjunto con todos ellos, con el respaldo de las autoridades y en conjunto con las fundaciones, haremos anuncio en el momento en el que ese proceso haya madurado. ¿Pero tienen el objetivo de que eso ocurra este año? Lo más probable es que ocurra aquí a fin de año. Después de más de dos años de pandemia por COVID-19, el Ministerio de Salud anunció que este 1 de octubre se elimina el uso de mascarillas obligatorio en salas cunas, jardines infantiles, escuelas y liceos. Pero en caso de que un alumno concurra con su protección, no se le puede pedir que se la retire. Estas modificaciones van de la mano con la situación sanitaria que vive actualmente nuestro país. Sin embargo, no hay que descuidarse porque en el último día 23 personas fallecieron y más de 2.600 se contagiaron de COVID-19. En total, hay 16.266 personas en etapa contagiante, la cifra más alta en dos semanas. Telecanal de Talca nos amplía. Luego de más de dos años en pandemia por COVID-19, el Ministerio de Salud flexibilizó las restricciones sanitarias contra el COVID-19, donde se elimina el uso de la mascarilla y la exigencia del pase de movilidad a partir del 1 de octubre. Acciones enmarcadas en la nueva fase de apertura del Plan Paso a Paso y que en los próximos meses podría llevar a la oficialización del estado de endemia en el país. Eliminar este pase de movilidad va en el sentido correcto de una medida que ha funcionado. La utilización de la mascarilla en recintos de salud o en zonas donde hay mucha aglomeración, también creo que es muy importante recomendar a aquellas personas que habiendo demasiada aglomeración como en algunos elementos de locomoción, mantener el uso como una medida de protección y liberalizarla en el resto de los espacios. Desde el 1 de octubre se elimina el uso de mascarillas obligatorio en salas cuna, jardines infantiles, escuelas básicas, liceos, escuelas de educación media y educación superior. En caso que un alumno concurra con la protección, no se puede pedir que se la saque. Nos encontramos en una buena situación epidemiológica, tanto mundial como nacional y en particular de la región del Maule, con un sistemático descenso en los contagios, descenso en el uso de camas hospitalarias, una alta cobertura de vacunación. El llamado también hoy día que empieza la primavera es aprovechar los espacios ventilados. También se está estudiando cambios estructurales que pudiéramos necesitar para el control de la pandemia de aquí al futuro. La autoridad sanitaria hizo un énfasis en el autocuidado en la población y se contará con una vacuna vivalente de COVID-19, la que será anual para la población vulnerable, tal como ocurre en la actualidad con la de la influenza. El Poder Judicial emitió una alerta informática por un virus ransomware en su red. Por esto pidió a todos los funcionarios no abrir ni leer correos o mensajes de dudosa procedencia. La infección mantiene a los sistemas con graves problemas, que incluso provocó que algunas audiencias se suspendieran. Son 150 los equipos atacados, aunque esto no ha afectado los correos electrónicos ni a los sistemas de tramitación internos, por lo que las cuatro salas de la Corte Suprema están operando con normalidad. Esta alerta ocurre en medio del escándalo que causó el hackeo al Estado Mayor Conjunto, que dejó miles de correos con información delicada a disposición del público. Recibimos información de algunos funcionarios de la Corte de Apelaciones de Santiago que sus computadores estaban funcionando de mala manera, probablemente por efecto de un virus computacional. El equipo de informática, tanto de la corporación como de todas las Cortes de Apelaciones y de Administraciones Zonales, comenzó a trabajar y a identificar la situación. El virus ataca a una configuración específica de sistema operativo y antivirus. Estos son aproximadamente el 23% de los computadores del Poder Judicial tienen esta configuración y hasta el momento tenemos menos del 1% de los computadores infectados. Ya se tomaron los caminos para evitar que se siga propagando. Una vez terminemos el cambio del antivirus, al nuevo antivirus, vamos a comenzar la tarea que no es fácil de recuperar la información de estos 150 computadores que fueron encriptados. Nos vamos a una pausa y ya estamos de regreso con más Portavoz Noticias. No se vayan. La Teletón nos hace bien a todos. Nos hace bien saber la perseverancia que cientos de niños y niñas y de sus familias ponen todos los días para lograr sus metas. Nos hace bien celebrar. Y aplaudir la inclusión. Saber que muchas organizaciones y comunidades se reúnen. Y nos hace bien ver la entrega de cientos de voluntarios. Trabajadores y millones de aportantes que permiten dar continuidad a esta gran obra. Que es de todos. La Teletón nos hace bien a todos. Todos los días. Teletón. 4 y 5 de noviembre y todos los días. Cine. Televisión. Libros. Escapadas. Teatro. Música. Música. Empalco. Las regiones de Chile. Las regiones de Chile. Arica y Parinacota. Arica y Parinacota. Tarapacá. Tarapacá. Antofagasta. 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 Atacama. Atacama. Coquimbo. Coquimbo. Valparaíso. Valparaíso. Región Metropolitana. Región Metropolitana. O'Higgins. 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 Maule. Maule. Ñuble. Ñuble. Bío-bío. Bío-bío. Araucanía. Araucanía. Los ríos, los ríos, los lagos, los lagos, Aysén, Aysén, Magallanes, Magallanes. Nos hace bien saber la perseverancia que cientos de niños y niñas y de sus familias ponen todos los días para lograr sus metas. Nos hace bien celebrar y aplaudir la inclusión. Saber que muchas organizaciones y comunidades se reúnen. Y nos hace bien ver la entrega de cientos de voluntarios, trabajadores y millones de aportantes que permiten dar continuidad a esta gran obra. Que es de todos. La Teletón nos hace bien a todos, todos los días. Teletón. Cuatro instintos de no de hambre y todos los días. Cine. Televisión. Libros. Escapadas. Teatro. Música. Empalco. Ya estamos de regreso. Mucha atención porque cinco provincias de la región de Valparaíso seguirán siendo consideradas como zona de escasez hídrica. Marga Marga, Quillota, Valparaíso, Los Andes y San Felipe. Con esto, que tendrá la extensión de un año, se garantizará el consumo humano de agua, el saneamiento y su uso doméstico necesario para la subsistencia. BTV2 nos explica. Cinco provincias de la región de Valparaíso serán consideradas como zonas de escasez hídrica. Se trata de Marga Marga, Quillota, Valparaíso, Los Andes y San Felipe de Aconcagua. Seguimos en esta misma lógica de la mega sequía que afecta a nuestro valle de la Concagua y es por eso que se renueva el decreto de escasez hídrica, lo cual va a permitir una justa distribución del recurso hídrico porque este decreto entrega facultades a la Dirección General de Aguas, a la DGA, de tener ciertas facultades para efectivamente, como digo, una buena distribución del recurso hídrico. Si bien durante los últimos dos años se ha registrado una mayor cantidad de agua caída por precipitaciones, tanto líquidas como sólidas, esto no acaba con la falta de este vital líquido en la zona. La sequía no ha terminado, se mantienen los déficits y este decreto implica que podemos ayudar de mejor forma a todos aquellos que se han visto afectados y a la vez asegurar el agua, lo que implica el consumo humano, su primer uso. Así que creo que es bastante trascendente, bastante importante. Podemos ayudar a todos los campesinos, a los agricultores, a los ganaderos. Creo que lo que se ha estado haciendo con ellos ha sido de bastante importancia. Seguimos también viendo y trabajando en los entes públicos y privados para buscar mecanismos de solución, inversión también de los privados para que esta situación no siga sucediendo y podamos tener el recurso para toda la región de Valparaíso sin menoscabar tampoco a nuestros pequeños agricultores que también son la base de la economía. Con este decreto, la Dirección General de Aguas tendrá la facultad de exigir a las juntas de vigilancia respectivas la presentación de un acuerdo de redistribución, las que deberán favorecer el uso prioritario del agua para el consumo directo de las personas. Nos vamos al Maule porque durante las últimas semanas los vecinos de Curicó han denunciado malos olores a diario. Vecinos del sector de Sagrada Familia aseguran que se debe a la falta de fiscalización del uso de fertilizantes en los campos agrícolas y frutícolas de la zona. Sin embargo, las autoridades de salud señalan que no hay registros de personas afectadas por la situación. Contivisión con la historia. Desde que comenzara septiembre, el aire en Curicó es molesto. El nauseabundo olor con la brisa que corre en esta zona maulina llega con mucha facilidad a la población, percibiéndose diariamente el olor a abono animal. La molestia se agudizó en la población en las dos últimas semanas, olor que ya en Sagrada Familia habían percibido luego de una mala distribución del guano en un amplio huerto frutícola. La verdad es que me parece increíble que todavía, a pesar de que esto está ocurriendo hace tantos días, no se haya hecho nada, no se haya tomado ninguna medida. Me parece que es no solamente una falta de respeto a la ciudadanía, a la gente, a las personas, sino que esto tiene que ver, es algo serio porque tiene que ver con la salud de las personas. Es horrible porque lamentablemente todos curicanos sufrimos con el tema de los olores. Algunas personas tratan de esconder el tema diciendo que es, no sé, de químico. Se igual se siente con el viento, esto abarca muchos kilómetros a la redonda, ¿me entiendes? Y es muy fuerte porque justamente el viento corre hacia acá y se llega el olor. Las reiterativas denuncias de los vecinos llevaron a que la Ceremi de Salud iniciara un intenso programa de fiscalización a los predios agrícolas de la provincia de Curicó, completando 28 fiscalizaciones. Hemos tenido reiteradas denuncias, obviamente, canalizadas de manera formal en nuestra plataforma. Igual, obviamente, nosotros estamos tomando acciones, ya estamos trabajando de forma mancomunada en conjunto con otro órgano del Estado respecto, obviamente, a las fiscalizaciones en distintos huertos. Ahora, nosotros igual queremos llamar, obviamente, a la ciudadanía, a la población, de que, obviamente, si hay una denuncia que nos indique, ojalá, lo más preciso es el lugar para, obviamente, poder activar los cuerpos fiscalizadores directamente a ese huerto, a ese campo en particular. Pese a la evidencia de los malos olores, desde la Autoridad de Salud del Maule, se aseguró que no existen registros de atención de personas afectadas por esta situación. Lo que, de todas maneras, no ha sido impedimento para la intensificación de estas fiscalizaciones. Nosotros no tenemos una norma acerca de los olores, pero sí se está trabajando una, pero sí teníamos alguna reglamentación que nos permitió, ¿no es cierto?, hacer estas fiscalizaciones. En ese sentido, estamos tranquilos, pero, por supuesto, afeita la calidad de vida. Y, precisamente, esas denuncias son claves para poder, con referencia, desarrollar la fiscalización. De lo contrario, el olor seguirá siendo el dolor de cabeza de muchos curicanos y curicanas. Seguimos en la misma región, pero ahora vamos a Linares, porque el Gremio del Turismo está realizando capacitaciones para saber cómo reaccionar ante una emergencia. Son cursos de reanimación, RCP y primeros auxilios para 40 microempresarios del sector Río Achibueno, que ya se están preparando para la llegada de turistas durante la temporada estival. TV5 de Linares con la nota. El sector del turismo en la precordillera de Linares espera que, con el retroceso de la pandemia y mayores aperturas en las medidas sanitarias, aumenten los visitantes en la temporada 2022-2023. Por ello, están capacitándose en urgencias y cómo reaccionar en caso de ser necesario. Es prioritario tener conocimientos básicos de lo que son primeros auxilios y lo que es salvavidas o de rescate en lo que es agua y todo eso. Se trata de cursos en RCP y primeros auxilios. Para microempresarios, el rubro de cajón precordillera del Río Achibueno. Muy importante porque así nosotros le brindamos una mejor atención a nuestros clientes y evitamos cualquier tipo de tragedia. Nosotros tenemos camping, estamos al lado del río, tenemos mucha gente que nos visita, muchos niños que están expuestos a cualquier tipo de accidente, ya sea quemadura, ya sea algún trauma que puedan sufrir por el hecho de estar cerca del río. Un primer grupo inició su curso miércoles, viernes y martes y un segundo lo hará la próxima semana. Tenemos esa tendencia de correr esos riesgos por los turistas más que nada y nosotros tenemos que estar un poquito preparados para poder resolver en forma inmediata los temas de contingencia como la salud, que es lo que más nos interesa en este minuto. Los recursos para este programa de capacitación en urgencias y primeros auxilios fueron aportados por el Consejo Regional del Maule. Viajamos más al sur porque bomberos de Chile y el gobierno regional de Aysén firmaron un convenio para la transferencia de recursos. Estos permitirán la adquisición y reposición de carros, uniformes, botellas de aire comprimido y ventiladores, entre otros implementos, para poder realizar su labor. Santa María Televisión tiene más detalles. Bomberos de Chile y el gobierno regional de Aysén firmaron y concretaron un convenio histórico en materia de transferencia de recursos. La cita se realizó en el marco del aporte que realizará el gobierno regional y su consejo a la institución bomberil. Esto mediante un convenio por un total de 21 millones de pesos. Hemos tomado la decisión de poder llevar adelante un convenio que nos permita la adquisición de distintos material mayor y menor para que nuestros bomberos y bomberas de la región de Aysén puedan realizar sus labores en las condiciones de seguridad que merecen. El consejero Rudolfi y el ex integrante del cuerpo colegiado Gustavo Villarroel concordaron que este es un largo proceso que está dando frutos con el aporte histórico para esta institución. Es importante señalar que este es un trabajo de muchas y muchas personas, tanto de la institución, cuerpo bombero, su equipo, también desde el gobierno regional y también desde consejeros regionales del periodo anterior. La ciudadanía también esperaba de parte nuestra en su momento avanzar, por lo tanto lo que está concluyendo hoy día, digamos, es el paso definitivo para un aporte histórico. La verdad es que son muchas las necesidades que tiene la región en materia de infraestructura y otras, pero creo que el enfoque social a una institución que nos presta servicio las 24 horas del día a todos los chilenos y en particular acá a todos los baiseninos, creo que merece también ponerlo en un nivel de un reconocimiento mayor. Por su parte, el presidente nacional de bomberos, Juan Carlos Fiel, valoró el aporte histórico hacia la institución. El proyecto ya que no nace solamente con este equipo de Corea actuales, sino que viene desde el pasado, que como dicen sus palabras, pudo día concretar, entregando la felicidad a cada uno de los bomberos de esta región. El proyecto fue financiado gracias al aporte de 19 mil millones del Fondo Nacional de Desarrollo Regional de Aysén, más 2 mil millones de pesos de bomberos de Chile. El 50% del material mayor con el que cuenta la institución en la región supera los 15 años de servicio, por lo que esta renovación de equipos permitirá mejorar el servicio que se presta a la comunidad, que en el último quinquenio se tradujo en más de 9 mil emergencias. En el marco de la Semana del Turismo, en la moneda, el presidente Gabriel Boric, junto al alcalde de Rapa Nui, encabezaron una ceremonia para celebrar la reapertura de la isla, que estuvo cerrada durante más de dos años debido a la pandemia del COVID-19. El objetivo es mejorar el crecimiento económico del país y recuperar lo perdido en materia de turismo durante este tiempo. El mandatario también se refirió al plan de activación económica inclusiva en nuestro país, que busca ayudar a 160 mil emprendedores, de las cuales cerca de 150 pertenecen a Rapa Nui. Si bien los números van hacia arriba en materia de turismo, todavía no alcanzamos al lugar donde estábamos antes de la pandemia y nuestro objetivo tiene que ir mucho más allá. Chile está inserto en el mundo y la isla que entiendo hay quienes la significaban como el ombligo, pero también desde donde se mira hacia el cielo, le habla a todo el mundo. Y eso me parece que es tremendamente interesante y es una oportunidad que tenemos que aprovechar. Así despedimos el portavoz noticias de hoy, no sin antes invitarles a visitar nuestra página web www.portavoznoticias.cl y seguirnos en Twitter, Facebook e Instagram. Gracias por informarse con nosotros, un abrazo y nos vemos mañana. Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile. Arcatel presentó Portavoz Noticias.